Flores, peluches, bombones, mensajes amorosos por redes sociales y todo tipo de regalos románticos fue la táctica que Luisa Díncula utilizó para conquistar el corazón de la bella Camila Castellán, una joven modelo argentina a la que ni el verso de sus compatriotas pudo enamorar. Hace casi dos meses el lateral de Boca Juniors hizo oficial su romance con Camila, a quien llama cariñosamente bombón, mientras que su nueva pareja corresponde la onda y le dice hermoso. Durante el pasado Día de la Mujer, el rayo le dedicó un tierno mensaje a través de su cuenta de Instagram con un a ti también bella, luego de publicar una foto y dedicatoria especial para su madre. En su último viaje a Montevideo para jugar las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 con la selección peruana, Bolt no dejó pasar el momento para hacer pública su relación. Te voy a extrañar mucho mi amor, le escribió a través de su cuenta de Instagram, mientras que la modelo que tiene más de 54 mil seguidores en esta red social le respondió con un cariñoso ya te extraño bebé. El marcador estuvo casado con Jocelyn Pasoni hasta el 2019 cuando ambos decidieron poner fin a su relación. Producto del matrimonio nacieron los dos únicos hijos del rayo, Luis Fabiano y Giancarlo. Toda esta situación fue generada por el sonado romance que tuvo con la conductora y modelo Sheila Rojas. Esa noticia fue tema central de programas de espectáculos que mostraron fotos y videos de los encuentros que ambos tuvieron en Madrid cuando Bolt jugaba por el rayo Vallecano. Para evitar que el escándalo continúe y afecte a sus hijos, fue la misma expareja del Chinchano quien aclaró el asunto. Esta será la primera y última vez que hablaré de mi vida personal. El señor Luis Advíncula y yo no estamos juntos un poco más de un año para ser exactos. Él puede hacer con su vida lo que desea, así como yo también, informó en sus redes sociales. Esa sonada relación no fue la única que sostuvo el futbolista fuera de su matrimonio. También se le vinculó con las modelos argentinas Macarena Gastaldo y Rocío Gómez, aunque en ambos casos negó cualquier tipo de romance y manifestó que solo los unía a una linda amistad. Hoy Lucho no oculta su amor por Camila. A través de Instagram se encarga de gritar a todos los vientos la nueva relación que lo tiene muy feliz. Ello se refleja claramente en su rendimiento en el campo, pues con el cuadro Ceney se está disfrutando de su mejor momento. Incluso el técnico Sebastián Bataglia tuvo que recurrir a él como central en el de Olantelanus debido a tantas lesiones. El peruano rindió a gran altura y fue muy elogiado por los hinchas boquenses y la prensa argentina. Con 32 años y un contrato hasta diciembre del 2024, el chinchano la pasa realmente bien. Después de recorrer el mundo y vivir en Hoffenheim, Campinas, Setúbal, Bursa, Rosario, Nuevo León, Puebla y Madrid, ahora en Buenos Aires se encontró su lugar ideal gracias a Camila. La joven modelo argentina es su gran inspiración para triunfar con la camiseta azul y oro. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabías de la nueva relación que Luisa Víncula sostiene con la bella Camila Castellán? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.